Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Un extranjero llegue, un extranjero me iré. Imagínate que seas tú, quien por unas de las muchas razones que hay, hoy más que nunca, por dejar su tierra natal. Que seas tú, quien se encuentra en la lejanía, lejos de lo que te llenaba el corazón, lejos de lo que te ha formado, lejos de lo que has construido, lejos de lo que sentiste como tu tarea en la vida, lejos de ti mismo. Rodeado de gente que se cree superior a ti, agotado de trabajos ocasionales. E imagínate tanta falta de luz para alumbrar tu camino, que no eres más que la sombra tuya. Sí, señor. No, señor. Sí, señor. Usted tiene la razón, señor. Pues no. No tiene la razón. Usted todavía sigue creyendo que el cliente siempre tiene la razón. No, señor. Eso es un producto de marketing. Usted me está tratando a mí como si yo fuera un producto de eso que lleva dentro de su bolsa de plástico. Como si yo fuera una crema que se echa hoy y mañana se quita. Pues no. Yo no soy eso. No, señor. Yo solo aquí lo coche, señor. Yo solo aquí lo coche, señor. Siempre pensé que era un agente de teatro. Mi hermano, mis amigos, mis madrinas. Toda gente de teatro. Tantas miradas no pueden estar equivocadas. Entonces pensé que yo también era un tipo de teatro. Llegué a Madrid con una gran obra, un gran teatro, una gran gira, y empieza a girar mi vida y a girar mi vida y gira y gira y gira. Y tanto giró mi vida. Pero del lado contrario. Joder. Que se giró. Hasta yo giré. Limpia coche, limpia coche, limpia coche. Sí, señor. No, señor. El cliente siempre tiene la razón, señor. Mierda. 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 Quédate, quédate, aquí Quédate conmigo, aquí No te vayas, no te vayas, no cierres los ojos No te vayas, no te vayas Oye, 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 aquí, aquí, aquí conmigo Mira, mira, mírame aquí, mírame, mírame ¿Eh? ¿No me oyes? Mírame, quédate, quédate, quédate un poquito, por favor Quédate, quédate, oye Oye, oye, te estoy llamando Oye, oye, te estoy llamando Niño mío, te estoy llamando Así, sí, muévete Allá, ah, fuera, 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 fuera el coco, fuera Aquí, 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 conmigo ¿Eh? Eso, eso, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Un poquito conmigo Un poquito, ¿no me ves? Mírame, búscame Aquí, mira, aquí estoy, mira, 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 mira Oye Chico, aquí, ¿qué pasa? Aquí Allá, no, aquí ¿Ok? Allá, no, aquí Allá, no, aquí ¿Por qué tú crees que estás aquí? Tal vez porque soy invisible Invisible Explícate eso de ser invisible Muchas veces estoy en un lugar Donde hay gente y Ni me escuchan, ni me ven A ver Déjame ver una cosa Vamos a ver Déjame ver ¿Cómo te llamas? Me llamo ¿Cómo te llamas, chico? Sí, yo no veo nada ¿Qué es esto? Ay, 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 ay Lucero Lucero Soy lucero A ver ¿Qué es esto? Mi chico Ven acá A ver ¿Qué es esto? Oh Oh Bingo Te he buscado por todas partes Te he llamado donde tú estabas metido, muchacho Me perdí Ay, chico, no me acochiste ahora, ¿eh? Me perdí Tomando cañita, seguro, ¿no? No Me perdí, de verdad Explíqueme, Julito, ¿qué es eso? Me desmayé en mi trabajo Dios santo Con tanto lío para conseguirlo Y ahora eso Ay, por tu madre Sí, mami Parece que no podía vivir tanto tiempo Fuera de mí Haciendo cosas día tras día Año tras año De día y de noche Haciendo cosas que Que no tenía nada que ver con Con lo que hacía antes O sea, igual Me desperté, ¿no? Sí ¿Sabes qué fue lo último y lo primero que vi? ¿A ti? No, claro Te vi siempre Cuando me desperté Lo primero que me preguntaron fue Que si sabía dónde estaba No, no lo sabía Después de recorrer una zona Oscura Era como Como si estuviera metido en un gran plástico azul Y después me preguntaron si yo sabía mi nombre Lo único que se me ocurrió Fue decirse Lucero ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas de aquella obra Que intentamos hacer Allí en Cuba En Teatro Estudio Aquella que no pudimos estrenar nunca Claro En aquella época De verdad que yo Yo era muy feliz Julito Tú no sabes que Tú sabes que yo pienso Que tú de días altos En un saltisco hasta aquí Venir a París Y continuar nosotros Lo que hacíamos en La Habana siempre Cuando Pasaba algo Alguna historia interesante Hacíamos con eso Es una escena de teatro Y Y no sé Eso siempre ayuda ¿Eh? ¿Y eso qué futuro tiene? Bueno, mira Mi madre siempre dijo Que el destino está en los pies Y caminando se encuentra ¿Quién sabe? Vale Le voy a decir al piloto Que me dejo un chico Cuando pase por ahí Por casa de Alicia Ay, qué gracia Ay, chico San Antonio San Antonio Bendito Campado Naciste Y en Portugal Aprendiste letras Para predicar Estando predicando Vino el prelado Y os dijo Que a nuestro padre Los acababa de ahorcar Y tú fuiste Y lo liberaste Y tú fuiste Y lo liberaste Madre Al fin, hijo ¿Por qué has demorado tanto? No podía venir, madre Pero tanto tiempo ¿Por qué? La luz, madre Todo estaba tan oscuro ¿Oscuro? ¿Dónde? En el túnel, madre No había luz ¿Y no había ni siquiera Una pequeñita luz? No De nada Pues mira Si tienes suerte Que tu luz La encontré yo ¿Dónde, madre? Como siempre Que yo encuentro Lo que tú pierdes ¿Cuándo? Cuando naciste Cuando te puse Por nombre Lucero Mi lucero Se enojó la luna Se enojó el lucero Porque mi niñito Rillo con el sueño Se enojó el lucero ¡Sid! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!